Y tú creías, mujer, que jamás me iba a enterar Vives contando en cada esquina Que yo te amo en todo momento Y la verdad es que hoy recuerdo Que yo fui solo un pasatiempo Andas contando a boca llena Que yo te aboro y te idolatro Que son blancas las azucenas Y miles cosas yo te he dado Pero no importa Ya no te quiero Ya la que adoro Tú me la dejas contando cuentos Pero no importa Si andas diciendo Que yo te quiero Si la verdad Es que ni me acuerdo Andas diciendo en cada esquina Que yo te adoro y que me muero por ti Pero es que yo no siento nada Nadita de nada No vales la pena No vales la pena No vales la pena No vales la pena Amor desechable De mentiras llenas No vales la pena No vales la pena No vales la pena Amor desechable De mentiras llenas Oye, no vales la pena 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 Latin flowers No vales la pena No vales la pena Yo fui solo un pasatiempo Por ti ya nada Por ti ya nada siento Mamita No vales la pena No vales la pena Amor desechable Mamá De mentiras llenas No vales la pena No vales la pena Ahora tengo un nuevo amor No es una cualquiera No vales la pena No vales la pena Amor desechable De mentiras llenas Ay, no Ay, no Ay, no Ay, no No vales la pena Ay, no Ay, no Ay, no No vales la pena Verdad No vales la pena Mi amor No vales la pena Gracias.